Sí, Maxi, Sonia, buen mediodía. Sí, estamos bajo una doble alerta, ¿no? Doble alerta amarillo. Una es por tormenta, como bien decían ustedes, para la tarde de hoy se esperan algunas tormentas que pueden ser fuertes. Y otra es por vientos, ¿no? Que es por vientos fuertes y las consecuencias ya se están sintiendo en este momento en la ciudad. Hemos tenido una ráfaga hace minutitos de 60 kilómetros del sector oeste, sudoeste. Y se espera que en la tarde se intensifiquen aún más estos vientos, alcanzando en algún momento rachas o ráfagas de 70 kilómetros. Así que muchísima precaución. Es una doble alerta que tenemos para nuestra zona. Sí, vientos de 70 kilómetros por hora es un viento intenso. Muy fuerte. Hay que tener las recomendaciones, ¿no? Gonzalo, las de siempre, sobre todo la gente que esté en balcones, tratar de proteger y resguardar todo aquello que se pueda caer y pueda causar algún daño a las personas. Sí, sobre todo por el horario en el cual se dan los vientos. Nos encuentra con la ciudad en plena actividad. Le pedimos mucha colaboración a las obras en construcción, también que aseguren vallados de obra, bandejas de obra, todo elemento que pueda desplazar el viento. Y bueno, en casa todo lo que podamos colaborar, ya sea en balcones, terrazas, macetas, mesas, cualquier elemento que el viento pueda desplazar y pueda volarlo hacia la calle y pueda generar inconvenientes a los vecinos. Bueno, tratar de aprovechar estos minutos para asegurarlo, porque las ráfagas esperan que se den a partir de las 14 horas ya del sector sur y pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros en nuestra zona. Ahí está. Yo lo que veía acá en el servicio meteorológico es que a la noche hay 0% de probabilidad de precipitaciones. La tormenta sería con viento durante la tarde y después merma hacia la noche. Sí, sí, exactamente. La verdad que las tormentas en este momento se están desarrollando en la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires. No hay imágenes de tormentas cercanas, pero atención, porque esta llegada de frente frío puede hacer que se generen algunas tormentas localmente fuertes en nuestra zona y serían de corta duración. Pueden ser fuertes, pero sí de corta duración. El texto de la alerta nos decía entre 20 y 40 milímetros para Rosario. De todas formas, estar atentos y tratar de evitar en la tarde, si es posible, quedarnos en un lugar seguro, evitar los traslados, sería lo ideal. Y si lo tenemos que hacer, evitar los lugares de abundante arbolado, tratar de mantenernos en lugares seguros. A partir de la noche, como bien decían ustedes, la situación mejora notablemente, ya no hay chance de lluvia y los vientos van a ir disminuyendo lentamente. No terminan en forma abrupta, sino que en la noche van a ir disminuyendo lentamente. Ahí está. Ataca la tarde, entonces. La tormenta disminuye. O sea, para mañana veía también algunos chaparrones durante la mañana, pero nada fuerte, ¿no? Hay alguna chance entre un 10 y un 40% de tener algunas lloviznas aisladas todavía en la mañana de mañana. Son muy bajas chances, pero sería la última posibilidad de lluvia porque ya después, hasta el fin de semana, la verdad que hay buenas condiciones climáticas. No hay un descenso abrupto. Tenemos 10 grados de mínima, tanto mañana como pasado. Recién el jueves tenemos 8 grados de mínima y a partir de ahí empieza a ascender lentamente hacia el fin de semana. Gonzalo, ya nos vamos acercando al inicio de la primavera y muchos han hablado que ha empezado el fenómeno del niño, después de la sequía de la niña empieza el niño, que es más lluvia de la habitual. ¿Qué primavera nos espera? ¿Va a ser así realmente? ¿Se espera mucha lluvia? ¿O en realidad es un niño que arranca tranquilo? No, no, la verdad que ya estamos bajo un niño instalado, ya no es que son probabilidades, sino que ya estamos bajo el efecto del fenómeno niño, incluso el pronóstico trimestral del servicio meteorológico nos anticipa lluvias por encima de lo normal, con temperaturas también por encima de lo normal. Lo que pasa es que los meses más lluviosos en nuestra ciudad son a partir de octubre, octubre, noviembre, diciembre, estamos hablando de meses de más de 100 milímetros en promedio y es ahí donde se va a sentir un poco más lo que es lluvias por encima del promedio. Así que estar muy atentos, estamos empezando el periodo de tormentas en la región y se espera que la primavera, el verano e incluso hasta el comienzo del otoño las consecuencias del fenómeno niño estén instaladas en todas nuestras zonas. Así que se está trabajando, por lo menos desde el municipio, estamos aplicando un plan de acción que lo aplicamos en el último fenómeno niño, 2015-2016, sumando la experiencia también de la pandemia y del trabajo que se hizo en conjunto entre todas las áreas para afrontar este fenómeno que se espera, no sea un niño muy fuerte, pero sí nos va a traer lluvias por encima de lo normal después de tres años de un déficit de lluvia muy, muy grande en nuestra región. Para nuestros humedales, bienvenido sea, ¿no? Y nuestra vegetación, que se venga un poco más de agua. Sí, también para el río, ¿no? Después de una bajante ya extrema, no solo por los niveles en los cuales alcanzó el Paraná tener valores negativos, sino por el tiempo de duración. Hace tres años que estamos con un Paraná en aguas bajas. La verdad que es una situación totalmente extraordinaria. Se espera que para el fin del verano, comienzo del otoño, tengamos un repunte importante ya del río Paraná, por lo menos en valores normales, incluso por encima de lo normal, ¿no? Bien, bien. Mientras hablamos con vos, vemos las imágenes, está todo gris, está todo encapotado. Renovamos entonces la recomendación de todo lo que pueda volarse adentro. Y si no es indispensable, quedarse en casa, ¿no? Andar circulando por distintas zonas y menos por donde hay muchos árboles que ya hemos tenido antecedentes en las últimas tormentas fuertes. ¿Cualquier situación irregular que el vecino pueda denunciar, 103 y 147, ¿estaría bien? Exacto. Sí, sí. Cualquier situación de emergencia, caída de árboles, ramas, una columna, cables, voladura de algún objeto y quede en algún lugar riesgoso, el 103 y el 147 también es una opción si el 103 se encuentra en ese momento con mucho ingreso de llamado, el 147 también puede recibir la denuncia. Bien. Bueno, ahí las cámaras, Gonzalo, nos graficaban un poco lo que vos contabas, que la tormenta está por la zona de Entre Ríos porque incluso más hacia el oeste es como que está despejado el cielo y más para el lado del este del río Paraná y la zona de Entre Ríos se ven los nubarrones más densos. Así que veremos si ese agua llega a nuestra ciudad o no, si impacta la lluvia en nuestro territorio. Estamos precavidos por lo pronto. Gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes. Que tengan buena jornada.